para ir con Daya Sena que se encuentra en este momento en las afueras de la Suprema Corte de Justicia en donde está creado el escenario para que en breve el caso de Brecht vaya arriba. Sin podernos defender porque no nos entregan la base de todo ese proceso de investigación que según el procurador invirtió cientos de miles de horas y una cantidad inmensa de personal. Entonces nosotros no tenemos esa base para nosotros podernos defender. ¿Qué tal la expectativa, Chucky, que el juez, profesor Orlando Ortega Polanco, va a coger esa petición que hacen ustedes? Eso es lo que establece la ley. Nosotros estamos confiados en que el juez va a dar cumplimiento al mandato de la ley. ¿Esos ustedes todavía no han depositado sus inscritos de defensa? Es que no podemos presentarlas porque no nos ha entregado la base de la investigación que se ha hecho para imputarlo a nosotros. ¿Cómo nos vamos a defender si no tenemos la base para poder sustentar nuestra defensa? ¿A qué cree usted que se debe esta tardanza al Ministerio Público para entregar esas pruebas tan necesarias para su defensa? No tenemos aplicación. Perfecto. Mire, también se encuentra aquí Andrés Bautista. Vamos a conversar un poquito con él. Estamos en vivo para CDN para que nos dé unas expectativas en cuanto al proceso que se lleva a cabo el día de hoy. Esa era una solicitud ante el juez Ortega Polanco. ¿Tienen las expectativas de que el juez va a cabo el día de hoy? ¿Es esperanza se posicionó? Nosotros lo que quisiéramos es que esto fuera un proceso que se apegue a la ley, se apegue a la Constitución. Y como lo saben ustedes y lo sabe el pueblo dominicano, esto ha sido un tanto traumático por el tema de que mientras el Ministerio Público dura un año y pico en un proceso de investigación secreta nosotros que somos parte, porque hay las partes en este proceso es el Ministerio Público y el encartado y entre las partes no debe haber secreto de la investigación, sino para una tercera persona. Nosotros tuvimos que acudir dos veces al juez para que nos entregaran las pruebas. Sin embargo, las pruebas nunca se entregaron, sino el último día. Entonces eso indica que mientras el Ministerio Público tiene un año y pico para acusar, él que es acusado, entonces tiene un periodo muy corto para entonces poder responder esas acusaciones. Y básicamente cuando lo que se ha instalado es una fábrica de mentiras, entonces tú tienes que durar más tiempo para poder responder. El Ministerio Público tiene un periodo de noticias, queremos saber, algunos imputados han pedido que se cambie a una jurisdicción ordinaria, queremos saber en el caso suyo, ¿cuál es su opinión? Mira, nosotros tenemos una defensa técnica y los abogados es lo que está llamado a hablar en este sentido. Sí, es algo que hay que analizar. ¿Por qué? Porque nosotros somos arrastrados porque haya un acusado que tiene jurisdicción privilegiada. Entonces, debiera ser opción de que quien quiera estar en ese nivel y quien no quiere estar. ¿Ustedes no tienen confianza en esta jurisdicción? Mira, nosotros, esto no es asunto de confianza, esto es asunto de realidades, esto es asunto de derechos. Aquí no hay nada personal, independientemente de que habría que ver cuál es el grado de credibilidad que tiene el pueblo dominicano en la justicia dominicana. Eso es otra cosa. Pero en este momento lo que estamos hablando no es asunto de persona. En este momento estamos hablando de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, como dominicanos, que requerimos, exigimos que se respete el debido proceso. ¿No están dadas las condiciones para que se produzca esta audiencia en el día de hoy? Vamos a ver, vamos a ver lo que decimos. Muchísimas gracias. Ya escuchaban a Andrés Bautista, quien fuera presidente del Senado de la República y que está implicado también en este caso de sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht. Ya han llegado por lo menos cuatro acusados hasta el momento. Andrés Bautista, Jesús Vázquez, también Conrad Enrique Pitalúa, quien nunca se ha dirigido a las cámaras después de iniciar el proceso. Y además de esto, Víctor Díaz Rúa, quien expresó a los medios de comunicación que cualquier otra duda pueda ser aclarada con sus abogados. Ese es el panorama que hasta el momento se maneja desde la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia, específicamente en su explanada frontal. Así que de esta forma yo retorno con ustedes al estudio. ¿Eso es lo que desea? Lo que espero. O sea, si se aplica la ley y la justicia impera, debe a algún mal lugar contra mí. A favor mío. ¿Por qué usted entiende, Ángel? Usted está siendo acusado por el Ministerio Público por ser la persona clave en este entramado de corrupción de más de 92 millones de dólares que ha tenido repercusión a nivel internacional. ¿Por qué usted entiende que sobre usted debe haber un no alugar en este caso? Sí, pero siempre he hablado del primer día. Que de los 92 millones de dólares que se habla, no tengo ningún conocimiento de ellos. Si alguien tiene conocimiento de ellos, hay una persona que no está en el país y que lo sacaron del país justamente en noviembre. Entonces, si la Procuraduría quiere saber quién manejó esos 92 millones, tiene que buscar a Marco Cruz, traerlo al país. Otra persona no sabe de eso. Entonces, Marco Cruz sería la cabecilla de todo el caso. Odebrecht se emitió en Brasil que había pagado soborno en el país. No a través mío, porque yo no me dijeron que era a través mío. 92 millones. Entonces, ¿quién era el principal funcionario en el país de Odebrecht? Lo sacaron del país. ¿Y por qué entonces la acusación contra usted? Bueno, cuando alguien quiera acusar a la Procuraduría, acusa a cualquiera, con pruebas y sin pruebas. ¿Pero por qué usted, dentro de tantas personas en el país? Es una buena pregunta. En cuanto a los pedimentos, usted, abogado, cuéntanos un poquito qué espera. No, en el día de hoy esperamos. Es que lo primero es que nosotros no hemos planteado ningún incidente en este proceso. Lo que hemos planteado es que, como el Ministerio Público no le entregó en la etapa preparatoria o de investigación la prueba, para hacerle el principio de contradicción de la prueba, estamos pidiendo la nulidad de toda la prueba y, por vía de consecuencia, la nulidad del proceso y de la acusación, que son dos cosas totalmente diferentes. Así como dice Ángel Rondón, que es lo que espera uno alugar, es que el Ministerio Público no tiene caso, no tiene caso, no tiene caso, y usted lo verá en el proceso completo, cuando se discute en la audiencia preliminar. El siguiente ha hecho fuertes implicaciones en cuanto a Marcos Cruz. ¿Qué decir en cuanto a eso? No, eso es sencillo. Lo que él ha dicho es que, en el acuerdo de admisión de culpabilidad en Estados Unidos, Debrea admitió que fue el que pagó los 92 billones de dólares, sin intermediarios, sin mencionar el nombre de Ángel Rondón Ríos, no aparece. En el acuerdo de la unidad homologado por un juez federal de Brasil, ellos admiten directamente que son ellos los que lo pagaron, y sin mencionar el nombre de Ángel Rondón Ríos. Cuando se firme el criterio de oportunidad con la Procuraduría General, en el artículo 3 del acuerdo, aquí también admiten que fueron ellos directamente, y el nombre de Ángel Rondón no aparece. Entonces, eso es lo que él dice, que Odebrea ha sido coherente, diciendo que son ellos los únicos que han pagado el soborno. Pero, 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 pero además, hay una prueba muy sencilla. Si ustedes abocan el interrogatorio que le hicieron a un ex-administrador de EGI, apellido Suero, donde él admitió que un funcionario de Odebrea le ofreció 80 mil dólares, es una prueba fehaciente de que ellos hacían su soborno. En la página 68, en la medida de cohesión, está esa declaración. ¿Quién es ese funcionario? Eh, Massimiliano Suero. Ok. Deje ir. Vamos, gracias, señores. Gracias, ahí ya escuchaban las declaraciones tanto del abogado como de Ángel Rondón Río, quien fuera representante de la empresa brasileña Odebrea en la República Dominicana, y al cual el Ministerio Público implica como el principal acusado de haber repartido los sobornos de alrededor de 92 millones de dólares a empresarios, funcionarios y exfuncionarios de la República Dominicana, todo esto para lograr la concesión de contratos para la construcción de obras. Continúan llegando hasta esta explanada y hasta la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia los implicados en el caso de sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrea. Vamos a observar un poquito a mi espalda cómo se encuentra ya todo este ambiente. Justamente, ya se han acercado varias personas con carteles, señalando específicamente que no están todos los que son, ni son todos los que están. Nosotros nos vamos a acercar hasta alguno de ellos para que nos dé alguna de las impresiones de los que hasta el momento ya se puede observar en los alrededores de esta Suprema Corte de Justicia. Previamente vamos a escuchar algunas declaraciones. Buenos días, vamos a conversar con algunos de ustedes. Están hoy con cartas en manos. ¿Qué exigen ustedes hoy? Respecto a la ley 686. ¿Qué quieren entonces con esto? ¿No son todos los que están? No todos los ladrones que hay que llevar a que paguen el sudor de todos los obreros que se llevan en la mano. Perfecto. Vamos a seguir conversando con otras personas. Venga por aquí con ayuda de mi camarógrafo para ver las declaraciones. Los ladrones que están, que van a ser juzgados hoy aquí en esta Procuraduría, no son todos los que están. Queremos que también salgan los que están detrás de las oficinas que no han sido reportados en esta Procuraduría. ¿Y parte de quién ustedes representan? Estamos en vivo para CDN. Del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Y ahí con estas pancartas en manos se manifiestan ya diversas personalidades quienes se han acercado hasta esta explanada de la Procuraduría y Suprema Corte de Justicia a hacer sus exigencias respecto al caso Odebrecht. Esta es toda la información que hasta el momento yo tengo. Vamos a dar paso con nuestro compañero Juan Reyes, quien se encuentra en las proximidades de la Sala Augusta de esta Suprema Corte de Justicia. Adelante, Juan. Bueno, vamos también a continuar con estas expectativas. Todo alrededor continúan ya las manifestaciones que se siguen produciendo en esta Suprema Corte de Justicia. Varios pedimentos son los que se van a conocer el día de hoy. En total, cinco respecto a este caso de sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht y alrededor de un monto de 92 millones de dólares en los cuales ya la empresa acordó con la República Dominicana el pago de 184 millones de dólares. El duplo de esta cifra que le fue entregada a funcionarios y exfuncionarios de la República Dominicana continúan llegando estos implicados hasta el momento. Ya hay aproximadamente seis ya que han subido a esta Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. En la explanada ya se están dando todas las motivaciones y también se espera que en las próximas horas sean trasladados también efectivos policiales para resguardar todo el perímetro. Este es el panorama que hasta el momento se puede observar en esta Suprema Corte de Justicia que está repleta de medios de comunicación en atención también a todo este caso que se ha seguido ya por diversas ocasiones y que en su ocasión pasada cuando tenía que conocerse esta audiencia preliminar se aplazó. Esta es la información que hasta el momento yo manejo de esta forma. Retorno con ustedes al estudio.